Buenas tardes amigos y amigas, todos y todis, soy Ali Ramón Rey, la vocalista del colectivo Sabinas, una banda de mujeres para mujeres y alguno que otro hombre. Les queremos hacer una invitación a la fiesta escala latinoamericana y a Perusca Festival que se va a llevar a cabo el sábado 28 y 29 de noviembre. Los invitamos a seguir en las redes sociales, el YouTube de Perusca Festival, al igual que las fan pages de Sweet Girls of Ska en Instagram y Facebook. Les mandamos un abrazote del colectivo Sabinas hacia todo Latinoamérica, que sigamos en unidad para los derechos de las mujeres y las personas trans y queer como nosotros. Somos una banda indígena, somos una banda de mujeres, somos una banda de queers, somos una banda que pela por los derechos vía nuestra música, amor, lealtad, unidad.